Hola, yo soy Fabi y bienvenidos al canal. Hoy les voy a contar que llevo en mi bolsa de mano para nuestro vuelo, que me llevo a hacer en dos días, así que les quiero contar que llevo aquí para mí unas cositas personales y para mi bebé que tiene cuatro meses y este es su primer vuelo. Para los que no saben, yo tengo dos hijos, mi bebé Isaac de cuatro meses y mi hija Isabela de cuatro años. Entonces, bueno, Isabela posiblemente ella va a llevar su bolsito aparte con sus snacks, su botellita de agua y su iPad. Así que bueno, yo aquí llevo nada más para Isaac. Y bueno, les voy a enseñar que llevo para mi bebé porque bueno, es un vuelo de cinco horas, así que hay que ir preparados. Aquí llevo alcohol en gel. Bueno, cuando uno está en un aeropuerto no sabes si vas a tener tiempo de estarte lavando las manos a cada rato. Entonces, bueno, el alcohol en gel es una buena opción. Y aquí llevo esta como cajita para guardar las chupetas. Aquí llevo una. Llevo este como mordedor para que Isaac juegue. Y llevo la chupeta acá con su clip. Ok, yo no tenía esto y lo fui a conseguir hoy, de verdad. Porque bueno, Isaac usa la chupeta pero no la usa tanto. O sea, yo se la doy como solo para que duerma o cuando veo que está como irritado. Pero bueno, no vamos a estar en nuestra casa, en nuestro ambiente. Entonces, bueno, vamos a estar en un aeropuerto y vamos a posiblemente tener que esperar, que hacer filas o caminar. Entonces, bueno, si es necesario darle la chupeta en algún momento, se la voy a dar así con esto para que no se le caiga. Y bueno, aquí llevo otro en caso de que se la vaya a poner a la otra chupeta que llevo acá. Y bueno, también llevo estas toallitas que son desinfectantes. Yo creo que es muy importante cuando tenemos niños o vamos a viajar con niños, llevar toallitas que desinfecten porque bueno, el alcohol en gel está bien para las manos, pero pues los niños tocan cosas o juegan con cosas. Entonces, bueno, desinfectar todo lo que los niños van a tocar ahí, lo que si algo se cae. Entonces, bueno, eso es súper importante. Aquí llevo pañales, obviamente, ¿verdad? Demasiado necesario. Las toallitas húmedas están acá. Entonces, bueno, aquí las saco, súper fácil. Y acá, ahora sí, bueno, aquí llevo esa cobijita que es como más que cobijita, como que vaya a calentar, pues es como por si queremos poner al bebé en algún lado o para limpiar algo. Es como un básico, ¿verdad? De las mamás, como un bebé. Ok. Llevo una, como un cambio de ropa. Acá. Pantalón. Llevo baberos extra porque, bueno, mi bebé es uno que babea demasiado, o sea, demasiado. Entonces, bueno, el baberito siempre se le está como mojando y pues es incómodo para él y para mí también. Entonces, bueno, llevo varios para estárselos cambiando. Llevo estos audífonos son para aislar como el ruido y bueno, en el avión tiene un sonido muy fuerte y bueno, le vamos a intentar poner esto. Espero que estos sí se los deje. Ya se los he puesto y se los deja. Entonces, bueno, espero que sí se los vaya a dejar. Y bueno, vamos a ver qué tal nos va con esto. Ya les contaré también. Este bolso, o sea, me encanta porque le cabe de verdad que de todo, de todo, de todo. Aquí le llevo el suéter. El suéter posiblemente se lo voy a poner desde antes, pero bueno, en caso de que no, porque bueno, vamos en cargo y luego tal vez allá no está tan frío, pero en el avión de fijo hace frío. Entonces, bueno, lo llevo porque yo sé que va a hacer frío y una cobija. La cobija no la tengo aquí porque bueno, la tiene él ahorita. Ok, esto, ya les he hablado de esto. Igual todas las cosas como que les he enseñado, bueno, el bolso y esto que es el fular para bebé. Me encanta porque, o sea, vean, cabe aquí, cabe perfectamente en el bolso. Es genial. Este me encanta, así que bueno, esto lo llevo porque esto va a ser mi salvación. Yo lo sé porque, bueno, igual llevamos el coche, pero y se aca a veces se pone como a llorar ahí. Entonces, bueno, aquí cuesta mucho que llore, así que de fijo llevo esto acá. ¿Qué más? Y pues aquí llevo el cambiador, demasiado necesario también si van a viajar por varias razones. Bueno, en el aeropuerto usted puede ir a un baño y posiblemente va a haber cambiador, pero bueno, igual hay que poner esto personal, verdad, nuestro. Y en el avión no hay cambiador para bebés. Entonces, hay que, si tiene que cambiarlo en alguna parte del suelo, no sé, en un asiento, eso es súper necesario. Y bueno, en esta bolsita secreta, que le digo yo secreta, pero bueno, aquí llevo mis cositas personales. Yo no llevo como conmigo aquí los pasaportes porque, bueno, yo me voy a acercar con Isaac, así que creo que se va a encargar mi esposo mejor para que no se me pierdan. Ya me ha pasado, así que bueno, mejor evito eso. Aquí lo que llevo es mis audífonos, muy importante. Llevo cargador, el cargador más que todo lo llevo para el iPad de Isabela en caso de que se descargue. Y mis tarjetas. Y pues bueno, eso es básicamente todo lo que llevo en mi bolso de mano. Obviamente llevo mi maleta con ya nuestras cosas, ¿verdad? Pero sí, quería enseñarles lo que llevo para nuestro bebé. Igual, si creen que se les está olvidando algo o que, no sé, que debería incluir algo, yo creo que no, pero en caso de que, no sé, ustedes crean que sería una idea llevar algo más, díganmelo por favor. Y bueno, sí, este fue el video para el video de hoy. Suscríbanse para que no se pierdan ningún video de los que vamos a hacer en Hawái, en Costa Rica. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Chao!